Buenas tardes, un día fresco y húmedo, pero recibiendo la lluvia que tanto esperaba el sector desde hacía tantos días, la verdad con muchas ganas. Ayer precisamente hicieron la charla y cuando terminó la charla ya estaba la lluvia y esto seguramente anima a los productores, ¿no? Sí, se empieza a encender el clima de negocios, ¿no? Para tomar decisiones para la siembra que estamos acá prontos a realizar. Y sí, en el stand, en el sector característico de la empresa, acompañando a la institución desde hace ya 80 años de vida tiene la empresa, cumple este año, y 80 años que venimos acompañando a la sociedad rural acá de Bunga que cumple este año 100 años de vida, ¿no? Toda una historia al lado del productor, del hombre de campo y de la comunidad, ¿no? De nuestra hermosa localidad de Winkarnancó. Bien, ayer una característica de las charlas que organizaron, que la hicieron con una empresa colega, ellos venden sembradores, extractores, son vecinos hace mucho tiempo también en el stand, así que por lo menos desde afuera me pareció a mí una muy buena idea, ¿no? Sí, mirá, se le ocurrió, aparte de mi equipo, la verdad que estoy muy contenta con el equipo que tengo en este momento de mandos medios, de gerentes, Martín Meso, que es el gerente de la sucursal acá de Winkarnancó, vino con la propuesta de juntarse con la gente de Agro Barbero para hacer trabajos en equipo, la verdad que compartimos los mismos clientes, la misma pasión por la actividad y la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria en esta época donde resulta complejo traer a nuestro cliente, a nuestro prospecto cliente a eventos y estamos muy contentos porque juntamos 50, 60 productores interesados en las maquinarias que vendemos, tanto en la pulverizadora Patrio 300, que fue la que presentamos nosotros ayer, con la gente de Wilger, que es un proveedor de pastillas para la pulverizadora y junto con la gente de Agro Barbero, que presentó la nueva sembradora de agrometal y sí, digamos, estamos haciendo Agen Venture con empresas de la zona para unir potencia, unir mercado, unir clientes y llegar a la gente de nuestra zona de influencia de una manera diferente. Bien, y hoy aquí en el stand comentanos un poquito a Grandes Racos qué es lo que están presentando, que vemos que algunas ya están vendidas. Sí, tenemos gracias a Dios una de las unidades vendidas, estamos con la serie de tractores Puma, que vienen desde 150 a 230 HP, después tenemos la línea Farmal, que tenemos acá presentando un Farmal 130 y después tenemos el pulverizador Patrio 300, que es industria nacional, que viene con un montón de novedades, que fue lo que estuvimos presentando ayer. Nos faltan algunos productos de la línea, nos falta la serie Magnum, que vamos a estar presentando en Río Cuarto, que tenemos la exposición rural la semana que viene, falta cosechadoras, toda la línea, tanto la clase 5, clase 6, clase 7, clase 8, que vamos a estar presentando en Río Cuarto, una de las clases 6. Después tenemos la novedad, que estamos trabajando en equipo con Franco Fabril, presentando toda la línea de cabezales girasoleros y maiceros y también las orugas, que vamos a estar presentando allá en Río Cuarto. Y falta también todo lo que es Pastura, que la verdad que estuvo con muchísimas limitantes para poder importar el producto del país, que es un producto de primera línea, que estamos ahora a partir de septiembre con disponibilidad de producto para poder ofrecer al mercado, líneas enfardadoras, cegadoras autopropulsadas y cegadoras de arrastro y rotoenfardadoras. Así que a full, prácticamente, y mucho de esto presentando ahora en Río Cuarto. Presentando en Río Cuarto, contentos, porque bueno, como todo este cambio que viene atravesando el país, también con, bueno, encendidos y con la posibilidad de poder empezar a transitar un país con más normalidad, que es lo que todos necesitamos, sobre todo nuestros sectores. Veo ánimo en la gente, a pesar de que la cosecha fue mejor, tuvieron mejores rindes, pero bueno, un productor que viene con un montón de compromisos que tuvo que cancelar de actividades anteriores. Y empezando a tener acceso a crédito, nosotros estamos presentando en la rural de Río Cuarto el Banco Santander con opciones para el productor muy, muy, muy accesibles y competitivas, mejor que el Banco Nación, te digo. Así que que se acerquen a la empresa, que se acerquen a Simonacci, se contacten con nuestros asesores comerciales para estar informados sobre las opciones de financiamiento que están abiertos a los bancos, porque bueno, todas estas maquinarias se están comprando con crédito, digamos, y que es lo que el productor necesita, así que que se acerquen a las concesionarias para asesorarse sobre las líneas de crédito que tienen los bancos, Santander Río para ofrecer y sobre todo, también CNH Capital, que es la financiera de KCH, como para que bueno, que puedan pensar en renovar su línea productiva.